La empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados en Acal realizó visita de seguimiento y evaluación de los avances en la construcción del nuevo pozo de agua potable que abastecerá varios sectores del municipio de Somoto en el departamento de Madrid. Tiene una profundidad de 400 pies, una producción de 300 galones por minuto, la energización, la construcción de obras civiles y el equipamiento de este pozo. Para esto se han invertido a través de Enacal 5.5 millones de Córdoba, el cual viene a beneficiar con la producción de este pozo al sector oeste, el sector más alto del casco urbano del municipio de Somoto y cinco comunidades aledañas al sector de este pozo. Esto es un proyecto de gran impacto para las familias, sobre todo en medio de una pandemia, poder saber que vamos a tener el agua, que esto nos va a ayudar para mantener esa lucha epidemiológica que realizamos de manera constante. Entonces, una vez más, nuestras felicitaciones a Enacal, nuestro esfuerzo coordinado, el trabajo como un mandato de nuestro comandante presidente Daniel en esa lógica de restitución de derechos. Con la visita se logró constatar que el proyecto lleva un avance de 85% y se prevé que en la segunda quincena del mes de noviembre sea entregado a las familias e inmediatamente inicie operaciones. Dariela Falcón, Multinoticias.